Pasarnos hasta Guanajuato con Carmen Pizano para ver cómo está la temperatura en el PRI, parece que al rojo vivo. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, las descalificaciones siguen por parte de los simpatizantes de Alejandro Lara y de Santiago García. Y bueno, ya ayer se comentaba de esta situación del despido de servidores públicos y funcionarios de primer nivel de Tarimoro. Exactamente. Sí, de Tarimoro. Aparentemente ya son ocho, ya se suman ocho. Ocho funcionarios en Tarimoro despedidos. Así es, Carmen. Así es. Eso lo reveló hoy. Todos por razones políticas. Así es, por apoyar a Alejandro Lara, así lo reveló hoy la exsecretaria del ayuntamiento que estuvo presente en este curso de capacitación que dieron a quienes van a ser los funcionarios de casilla, por así llamarlo, de las mesas receptoras de los votos el próximo domingo 6 de abril. Y bueno, comentarte que también ahí estuvieron presentes los diputados locales. Pedro Chávez Arredondo, que es el coordinador de la campaña de Alejandro Lara. Estuvo Javier Contreras Ramírez y Felipe Orozco. Estuvo los tres diputados afines a Alejandro Lara. Y bueno, porque ayer también hubo una denuncia que al parecer explotaron una bomba casera en la puerta del alcalde de Tarandacuajo. Y se responsabilizó a estos tres diputados porque en la mañana, bueno, en la tarde, como a la una de la tarde de ayer, estuvieron platicando con él, invitándolo a que votara por Alejandro Lara. Pero bueno, él dijo que no, que él estaba con Santiago García. Y luego más tarde, cuando pasa este incidente, se responsabilizó a estos... No creo que los diputados anden arrojando bombas, pero en fin. Así están las acusaciones, los cruces de acusaciones. Exactamente. Ellos lo primero que hicieron fue deslindarse. Incluso platicamos con la hija del alcalde de Tarandacuajo, que también es la presidenta del Comité Municipal del PRI. Y ella asegura que, bueno, ya fue un incidente que ella, desde su punto de vista, cree que es ajeno a este proceso que está viviendo el PRI. Pero vamos a escuchar, si te parece, tengo un audio de Javier Contreras porque las descalificaciones siguen. Y recuerda que si el PRI perdió la elección del 2012, fue gracias a la CNC, a Rigoberto Paredes, el dirigente estatal. Y bueno, escuchemos lo que comenta Javier Contreras. Lo que comenta contigo, Carmen. Vamos. Son mentiras, totalmente mentiras. Yo no sé de dónde los sacaron. O a lo mejor los sacaron los de Santiago, ¿verdad? Porque están desesperados, porque van a perder. Están en una situación de nervios, no saben qué hacer y no saben qué inventar. Nosotros tres, si les podemos decir aquí, mis dos compañeros diputados y yo, hemos hecho nuestro papel que tenemos que hacer como amigo, como lo hacen los otros, cada quien tratando de llevar votos para su candidato. Nosotros lo hemos hecho de una manera tranquila, pacífica, de una manera en la que tratamos de convencer, pero nunca amedrentar. Quien perdió Guanajuato en el 2012 fue la CNC, encabezada por Gerardo Sánchez, por Rigo y por Santiago, que financiaba a los que tomaron el partido. Esos fueron los causantes de la derrota en el 2012. No le den vuelta. Carmen, y ante todo esto, ¿qué dice la presidenta o la delegada en funciones de presidenta del partido, Ana Berta Silva? ¿Ya apareció? Apareció. Se le había convocado a los medios para una rueda de prensa a las 11 de la mañana en un hotel aquí de La Capitán. La rueda de prensa empezó cerca de las 12 y media, porque tanto la presidenta, Ana Berta Silva, como el secretario de Organizaciones del Comité Ejecutivo Nacional, José Encarnación Alfaro, que estuvo en Guanajuato, y Fernando Moreno Peña, también estuvieron reunidos a puerta cerrada con los tres candidatos para hablar sobre estas situaciones y el pacto de civilidad que se acaba de firmar apenas el lunes en el Comité Ejecutivo Nacional. La presidenta salió, pero no habló en este tema en específico de los dimes y directas, simplemente de manera muy general cómo va a estar el proceso del domingo. Comentarte que quien sí habló y tomó postura al respecto fue el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien negó que los candidatos a la dirigencia estatal del partido ya hayan violentado el pacto de unidad y civilidad que apenas firmaron el lunes en el CEN y con César Camacho, el presidente del PRI. Él dijo que, aparte, bueno, también deslindó al partido de cualquier denuncia que se esté presentando o de cualquier acto que se pueda dar en esta contienda interna, y que ya habló con los dos candidatos para que se dé todo en armonía y en paz. Y, bueno, si te parece, también escuchamos a José Encarnación, que por ahí hay un inserto. Encarnación Alfaro, correcto, adelante. Nosotros, por supuesto, que deslindamos al partido de cualquier situación e invitamos a quien se sienta afectado que proceda conforme a la ley y que no lastime la imagen y el proceso interno que con toda seriedad está haciendo el partido. Todo aquel que se sienta agredido, agraviado, lastimado por alguien, por quien sea, está en su derecho de ejercer la demanda, la denuncia correspondiente. Si no la hay, no se queda más que en comentarios que pretenden lastimar un proceso. Bueno, muy bien. La retórica es siempre de los enviados de la Ciudad de México, mientras acá se hacen garras los guanajuatenses. Carmen, ¿algo qué agregar? Y, bueno, pues nada más comentarse de manera muy general, que el domingo 6 de abril se va a elegir al presidente y secretario general del partido. La votación va a iniciar a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Se estima que los resultados ya puedan estar… ¿Tres horas para votar? Sí, nada más. Y se estima que los resultados puedan estar ya a las 8 de la noche, cuando se hayan recibido todas las… ¡Qué barbaridad! …donde van a estar los resultados. Ellos aseguran que ya el domingo darán a conocer quién es el nuevo dirigente del PRI. Y también comentarte que el PRI no pidió apoyo de elementos de seguridad pública, pues confían en que se va a dar una fiesta… Democrática. Oye, cinco horas, mucho tiempo entre el cierre de las urnas y el resultado, porque, bueno, estamos hablando de que podría realizarse el cómputo en cada lugar. Qué bueno que no les encarguen a ellos la elección presidencial, y se tardaría una semana. Pero, bueno, va a dar lugar a sospechas esa tardanza. Sí, bueno, en cada municipio, ellos comentaban, se va a cantar, como en las elecciones normales, ¿no? Se va a cantar el resultado, pero ellos van a esperar a que lleguen las últimas… Son cinco mil votos. ¿Cinco mil votos se cuentan en un ratito? Pues sí, pero ellos estiman que más o menos como a las ocho de la noche podrían tener los resultados. Eso por el PRI, Arnold, y comentarte rápidamente también sobre la fuga de la noche de ayer de un joven del tutelar de menores de Guanajuato. Esta fuga se dio alrededor de las ocho y media de la noche, y finalmente, minutos después de las doce, como doce diez, doce quince más o menos, elementos de la policía preventiva lo detienen en las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en Puente Silla. Nada más duró prófugo aproximadamente cuatro horas. O sea, en la zona ahí muy cerca del Cerezo. Perdón, no del Cerezo, no estaba en el Cerezo, del tutelar. Del tutelar, así es. El joven brincó por la barra de atrás del propio tutelar, y bueno, lo detuvieron elementos de la Policía Preventiva de Guanajuato, cuando también en el operativo se habían implementado fuerzas de seguridad pública del Estado y policías ministeriales. Y bueno, hoy por la mañana tuvieron una reunión el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el procurador de Justicia del Estado en un hotel de aquí de la capital. Pero bueno, fue una reunión privada de seguridad. Finalmente se fueron por la puerta de atrás sin dar declaraciones a la prensa. Se presume que podrían haber estado tratando este tema de la fuga del tutelar, pero finalmente, bueno, no dieron ninguna declaración y ninguna postura al respecto. ¿El ejército estuvo, Carmen? ¿Perdón? ¿El ejército? El ejército también estaba ahí en el hotel, en esta reunión. Era una reunión de seguridad y bueno, pues también se podía haber tratado este tema. El joven era, bueno, tiene 21 años y se considera, el director de seguridad ciudadana confirma que se considera como un reo peligroso y estaba relacionado con la delincuencia organizada, es originario de Michoacán y por eso había temor, pero bueno, finalmente fue recapturado. Ya no debería estar en el tutelar de menores con esa edad, ¿no? Eso es lo que nos brincó, o sea, si ya tiene 21 años, ¿por qué seguía en el tutelar? Se le cuestionó en la mañana al gobernador sobre este asunto, pero nos mandó con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, para que diera una explicación. También, consultando con un abogado externo, comentaba que es legal que esté todavía a los 21 años, porque si se inició el proceso antes de que cumpliera la mayoría de edad, podría estar cumpliendo sentencia dentro del tutelar, o bien porque no ha terminado todavía su proceso y por eso no hay ningún problema, o sea, que a los 21 años todavía esté dentro. Lo que no funciona es un joven de 21 años, además con vínculos con la delincuencia organizada, con jovencitos de 15, 16 años, quizás menores. Pero bueno, Carmen, gracias. ¿Sería todo? ¿Alguna otra información? Hasta el momento, doctor. Muchas gracias. Por lo pronto.